Grupo Cero Televisión 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 Legendarios odres de vino nos esperan para saciar la sed Pequeñas estrellas brotan de nuestras manos Y se despistan silenciosamente hacia el abismo donde acontecen los orígenes En ese lugar la luz de las estrellas es insuficiente Buscamos el sol, nuestro destino, la palabra ¡Bantismo, los caminos! Un poema de Miguel Oscar Meraza Bienvenidos a todas y a todos aquí en este teatrillo, en el Teatrillo Grupo Cero Como cada sábado estamos cantando poemas de Miguel Oscar Meraza Después del super espectáculo que tuvimos de poesía y flamenco hace un ratito antes Ahora vamos a hacer una canción que se titula Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada Y para no caer en medio de la calle Esta noche escribiré un poema de piedra Esta noche me ofrezco para ti Y calcinado en dolor Entrecortado de silencios Busco entre las palabras tu cuerpo Y mis versos sinante tristeza Una silenciosa tristeza Moribunda Ocre piedra Ocre piedra macizado de grado Con insospechada precisión La historia de tus cuerpos ¡Esto! Renderle mariposa de color Quieta Sinala Sin ambiciones De lograr Cantor rodaron De una playa muerta Playa olvidada del frenes y del mar Inquietante deseo, el de tu cuerpo amordazado Inquietante amor, el de tu sexo enterrado Bajo la quieta arena de la muerte Donde el viento no volverá a pasar También he conocido tu cuerpo sin par Abierto en grandes ocasiones Donde todo se destruye o todo se olvida Tu cuerpo, pétalo frágil en mis labios Tu cuerpo, multitudes y borrascas Humana carne de enloquecer, de vivir Tu cuerpo, carne bestial de luz Pájaro alborosado de su vuelo Tu cuerpo en los abrazos Besos donde tu boca, arquitectura de magia Arrancada en silencio De breves y no desahuidos de libertad Tu cuerpo, bestial de luz Pájaro alborosado de su vuelo Tu cuerpo en los abrazos Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y ahora vamos a hacer una canción Que se titula La canción del verano En la canción del verano Y se titula Soy casi feliz En la dos En la dos Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Pondré sobre la mesa En lugar de comer Amables sugerencias Para no engordar Y alcohol es ni una gota Tal vez para brindar Y la María será nuestro único veneno Y la María será nuestro único veneno Soy casi feliz Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Desde que no engordar Desde que fumó María Ya no padezco de artritis Ni de largas digestiones Ni de angustia cuando sueño Soy como un enamorador Soy como un enamorador Y la María será nuestro veneno Soy casi feliz Es el amor Es el amor y no llorice la pequeña flor El que sostiene y dirige los milagros del amor Es el amor y no llorice la pequeña flor El que sostiene y dirige los milagros del amor Soy casi feliz Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Y por qué yo estoy contigo Si tú nada me darás En verdad nada daré Pero algo limpiaré Destaparé tus oídos Y en tus ojos pondré luz Y el milagro de tu piel Es tarea de tu amante Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Como a mí se me canta Como a mí se me canta Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Soy casi feliz Soy casi feliz ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Casi feliz! ¡Casi feliz! Vamos para un poco más de felicidad Entonces vamos a cantar Al sur de Europa Un poema de Miguel Oscar Menaza Nos están atacando Están cerca, cerca nuestro Nos están por atacar Y nosotros vamos a seguir contando Como decía que Cada cantor es un soldado en os Al sur de Europa Al sur de Europa ¡Vale, paulio, paulio, paulio! ¡Vale, paulio! ¡Vale, paulio, paulio! ¡Vale, paulio! Vamos a ver Hoy no daría nada por nada Hoy no daría nada por nada Estoy bien como estoy Hoy no daría nada por nada por nada Estoy a una altura normal Soy feliz Soy feliz Hoy no daría nada por nada por nada Hoy no daría nada por nada No sufro de eso Si perdiera el miedo A quedarme desnudo En la calle una noche de invierno Seguramente dejaría Todo como esta Me gusta estar aquí Sentado en el patio de mi casa En Madrid En Madrid Plaza España Plaza España Mirando los altos edificios Las altas nubes Inalcanzables Y me siento feliz De vivir en la tierra Sentado Sentado Se entiende En una silla Pequeña En el patio De mi casa En Madrid A un metro De la plaza Casi en España Me gustaría Pulsar Temblar Una guitarra Pero no tengo Unas De guitarrero Ni música Ni luz Ni tiempo Ni guitarra Así que mejor Me quiero aquí Sentado En mi sillita En el medio De mi patio Como si mi patio Fuera parte del mundo Como si mi cita Fuera pública Y me lo digo Me lo digo Qué bien Que vive la gente En este país Este país En este país Este país Este país Este país Este país Al sur de Europa Un beso Un beso a todos Y a todas Así que vamos a seguir Salud Entonces Vamos a Vamos a hacer La canción Creo que lo vamos A dejar aquí Al cumplir 80 años Un poema Que el poeta Escribió Cuando cumplió 80 años No me comprendo Vulgar Más bien Me veo Diferente Y nunca Me comí el coco Hablando mal De la gente Egoísta Egoísta Nunca fui Generoso Lo que pude Nunca pude Sentir odio Y amar Lo que digo Amar Amé Todo Cuanto Pude Hasta El cansancio Final Tuve Tuve una vida Muy plena Publiqué 70 libros Pinte De más de mil De más de mil cuadros Me recibí de médico Ejercí 50 años Mujeres El liberón Para que aprendiera Amar Para que aprendiera Amar Y después Fui caminante A mantener Las distancias Caminos No conocidos Ni siquiera Para el mar Ni siquiera Para el Armar Ni en sueños Me imaginé Recorrer Tales Caminos Gente Enferma Por lo que Muriéndose Sin cuidado Muriéndose Muriéndose Sin Cuidados Al ver Tamaña Desgracia Lo decidí Prontamente Estudiaré Medicina Para curar Esa Gente Y fui Médico Y poeta Y cineasta Y cantó Y aunque Me doy Las piernas No dejo De caminar Buscando Nuevos Caminos Y poderme Enamorar Y poderme Enamorar Y poderme Enamorar Al cumplir 80 años No me Comprendo Vulgar Más bien Me veo Diferente Y nunca Me comí El coco Hablando Enamorar De la Gente Enamorar Enamorar Al cumplir 80 años Enamora 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 Vamos Vaya 80 años Vaya Vaya Vamos Por los 81 Vamos Vamos a ver Bueno vamos a cantar una canción en francés Un poema de Norma Menaza Que nos acompaña hoy Como cada sábado Acá Hermesto Pérez te dice muy bueno Le mandé mi invitación Ah sí 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 Ernesto Entonces aquí vamos a intentar que va a ser así Vamos a cantar una canción de un poema de Norma Menaza traducido al francés Se titula Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestine Je suis Laila, une chanson 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 Et je viens de Palestine Après tant d'amour Je t'ai dit Je viens de dire au revoir Je reviens dans un mois Je m'en vais en Palestine Je voulais que tu m'aimes d'une manière noble Parfois j'aimais ne pas être là Pour que tu me suppose Et imagine mes pas Mais son nom dans des villes ou des rues Je me perdais jusqu'au parc Des portails d'hiver Où les cadenas se dressaient Des pierres de siècle Des pierres de siècle Des pierres de siècle Me mettaient dans un bar A l'odeur de friture De pâté, de vin Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestine Moi, je voulais revenir Semblable à une étoile Pour que tu m'aimes Que tu sois avec moi Me couvrant les épaules Creusant ta main sur mon corps Me mettant dans ton histoire La vie de tes joues Attendant les nuits Je pensais que l'accent C'était une terre ferme Mais ça n'a pas été possible L'âme noire s'heureuse C'était facile Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestine Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestine Je n'ai pas pu voir tes mains tendres Mes fibres Les cordes ont sauté en l'air Dans une finale brisée Moi, je revenais contente J'apportais la nostalgie J'avais été si loin Je revenais si étrange Que je pensais d'inventer l'amour De nouveau Mais cette fois-ci Je n'ai pas pu te comprendre J'ai dû te fusiller Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestine Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestine Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestine Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestine Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestine Et je viens de Palestine Un poème de Norma Norma menaza Seguimos Seguimos un poquitín Ah, vamos a hacer esa canción Que es tan bonita Es una canción que se titula Ahora 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 nos ponemos en el 5 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 Bueno, pero no está mal No, es un poco normal Es verano Tenemos calor Vamos a ver Así Si puedo hacer Ahora Los muertos no mueren Vigilan y ayudan D. H. Lorenz Ahora Cuando todo parece desgraciado Y falto de razón Ahora Cuando no quedan ni siquiera aquellas ilusiones Ahora Ahora Cuando ya nada de los sentidos Sostiene mis ideas Ahora Cuando digo Esta es la vida que quiero para mí Y no sé de qué vida se trata Más la quiero sencilla Arrebatada una vida envuelta en delirios de juventud Embebirá en futuras apasionadas Ilusiones enamoradas Donde nada de todo lo pasado Tenga espacio en mi vida En el church En el Ro del lugar El hotels Dejaré que pase a mi lado sin imbutarme las brujas, los agitados y tercos demonios de la carne y el fuego, las corrompidas bestias acompañantes, eternas del alma, buscando con tesón perfecta carronía de la melancolía. Y cuando ya se heredó, por haber secado con mi propio sol, todas mis fortificadas heridas y las eternas lágrimas. Y cuando ya no me quedé para rememorar ninguna tristeza, ningún muerto, Entonces viviré como viven las águilas Al viento Al viento Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Al viento Al viento Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Ahora Ahora Un poema de Miguel Oscar Pizarra ¿Te gusta esa, no? Sí Bueno Vamos a ver este Porque mira, tú me has pensado que me gusta como he visto aquí Y este es el verso donde intentaré Dejaros la enseñanza más necesaria La enseñanza más necesaria En una sociedad justa El trabajo es un don En una sociedad justa El trabajo es un don La madre Una alegría Una alegría Una alegría Una alegría Humano propiamente Con lo cual Se puede morificar Lo natural, la vida, los enjambres de sueños, el sol. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Con el trabajo, el hombre pudo morar sin hablar, de una gloria por los mares. Sin reconocer el mal. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Con el trabajo es un don. Del árbol estupefacto, de sorpresa. Aunque el hombre pudo, el trabajo, arrancar una silla. Y de la piedra, las señales que forjan del porvenir del hombre. Su casa, sus monumentos, su propia lápida. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Con el trabajo es un don. Con el trabajo es un don. Vamos a ver ¿Hace cuánto que estamos cantando? ¿Cuántos conductos de hoy? Son las 8 y 37 Bueno, entonces vamos a cantar Atleta de mi mismo En la 3 Atleta de mi mismo Corporarse con mis palabras Amé tanta belleza Y te salvé Comienzo por producir Mis deseos Amplias lunas mojadas Por las certeras lluvias Del verano Verano aquel Donde sangrante Daciturno Besé tu nombre oculto Entre las piedras Zafiro Esmeraldas enronquecidas Por la falta de amor Rodeaban tu cuerpo Era hermoso Era hermoso Ver como moría Entre la blanca Entre la blanca espuma De tu rabia Atleta de mi mismo Atleta de mi mismo Corporal Hasta con mis palabras Amé tanta belleza Y te salvé Te salvé Atleta de mi mismo Atleta de mi mismo Atleta de mi mismo Corporal Hasta con mis palabras Amé tanta belleza Y te salvé Y te salvé Muy bien Atleta de mi mismo Atleta de mi mismo Corporal Hasta con mis palabras Amé tanta belleza Y te salvé Te salvé ¡Pua! ¡Vamos! Muy bien Muchísimas gracias Muchas gracias Vamos a cantar una canción Que se llama Nací feroz Vamos ahí Pero me quedo en el tres ¿Ok? Por ver Nací feroz Sí, sí Nací feroz Mi padre es una carne Abierta al sol Mi padre es el oriente Mi padre es una carne Abierta al sol Mi padre es el oriente Mi madre es la celeste Y confortable Máquina de occidente Nací feroz Nací feroz Atómico 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 Silvestre Fue desde el comienzo Un incalculable error No tuve No tuve El límite Explote también Contra Mi vida Nací feroz Nací feroz Nací feroz Atómico Silvestre Silvestre Nací feroz Atómico Silvestre Nací feroz Y volando en pedazos Soy el que agranda Soy el que agranda El universo El que le quita los límites al ser Y volando Aire a luz Astro de los encuentros Nací de los seres agónicos Una combinación de imposibles Nací feroz Atómico Silvestre Nací feroz Atómico Silvestre Nací feroz Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Nos quedan ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a toser un poco Vamos a toser Vamos a cantar Bueno, vamos a cantar menos uno Ah, buenísimo Bueno Entonces ¿Qué vamos a cantar? Menos uno Cuatro Menos uno Vamos a cantar menos uno No La No 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 Cuando morías vivías encadenado Y casi muero contigo entre cadenas Después fui levantando la cabeza Y un lazo de tristeza Nos unía Busqué entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Busqué entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Y todo era luz Ser extranjero como vos Sin padre como vos Esperando en la próxima muerte Mi muerte Mi muerte Ser extranjero como vos Sin padre como vos Esperando en la próxima muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte en medio de tus cavilaciones alto y fragante alto y fragante con aquellos aromas del humo y del jazmín breves relatos de tu infancia busque entre las estrellas un trozo de tu cuerpo busque entre las estrellas un trozo de tu cuerpo y todo era luz ser extranjero como vos sin padre como vos esperando en la próxima muerte mi muerte mi muerte mi muerte ser extranjero como vos sin padre como vos esperando en la próxima muerte mi 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 muerte acabo de ver tres entonces no, pero vamos a cantar dos vamos a cantar una que se llama confesión confesión y esta la vamos a poner en el uno confesión 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 Hoy encuentro en mi nuevo destino lo que ya otros hombres encontraron Grandes pasarizos, negruras y dulces Confieso estar viviendo en plenitud Cuando entre chocó aromas y verdes dientes Y sin embargo lo sé para comenzar Debo arrancar de cuajo todas las raíces Y no puedo, albergo en mi ser Temores de soledad De pequeños amores falsos Vuelo empecinadamente Por grandes cielos Repto empecinadamente por las alcantarillas Alcanzo de mi saber lo más puro y no basta Amo claramente mi ser entre montañas Atesorado de máscaras y últimos misterios Me decreto soldado de lo que no se nota Me decreto soldado de lo que no se nota Hoy encuentro en mi nuevo destino Que ya otros hombres encontraron Grandes pasarizos Grandes pasarizos Que harán En la tercera Un poema de Miguel José de Meraza Que harán Conmigo Que no quiero volver Y si quisiera mi ciudad La roca partiría su corazón ¿Qué harán Me escribirán postales Don Juan de Escaz Donde el progreso Se comen los paisajes Escribirán Acaso Grandes poemas Para que resuenen En mi locura Las palabras De la locura ¿Qué harán Conmigo ¿Qué harán? Serán capaces De leer Mis versos Me olvidarán Entre los desaparecidos Me olvidarán En un lugar Anónimo Entre los muertos ¿Qué harán? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Seré hoy el muerto Que escribe El muerto Que no vuelve El peor De los muertos Querida ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Conmigo Que no quiero volver Pues ya me enamoramos De la noche universal Vengo de un sur Soñaron Que ya no existe No tengo patria Mi religión Mi religión Mi religión Mi Dios ¿Qué harán conmigo? Los tambores De locura ¿Cómo apagarán El incendio De mi canto? ¿A quién le pedirán Que condenen Tanta libertad? Que dirán, que harán conmigo, conmigo, que no quiero volver Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa de Madrid En mis amores, en mis amores Que dirán, que harán conmigo Muchas gracias, seguimos aquí Una vez más en el Teatrillo Grupo Cero Muchísimas gracias a todos La semana que viene, seguimos aquí sobre ese mismo horario Y aquí en directo, o si no después seguirá circulando por las redes Qué suerte, qué suerte Bueno, un buen fin de semana a todos Y seguimos el sábado que viene Un abrazo, chao, chao Adiós Chao 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 Gracias.